¿Qué es la realidad de las tomas y las usurpaciones de tierra? Es un problema, porque es un problema desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista del riesgo que tienen algunos lugares donde se están tomando y que nosotros tenemos que tratar de estar atentos a todas estas cuestiones. Lamentablemente, en las últimas semanas y en el último tiempo ha proliferado mucho el tema de los asentamientos ilegales, de la mano con declaraciones que han hecho varios funcionarios a nivel nacional. Y que, bueno, es una situación que por un lado nosotros somos conscientes de que hay una necesidad de vivienda. Ahora, puntualmente acá en el municipio de Esquel, tenemos un listado de aproximadamente 3.000 familias que han presentado solicitudes en el IPB y en tierras fiscales de la municipalidad para que se le dé una solución habitacional. Y que, bueno, lamentablemente hoy la municipalidad no está dando respuesta, no solo en la municipalidad, sino el Estado en general. Pero, bueno, ahora tenemos este problema puntual, que no solo es la toma de tierras, sino también tenemos un problema ambiental que va de la mano con la tala de los bosques comunales que se están llevando adelante. Nos encontramos que la mayoría de estos asentamientos ilegales se están llevando dentro del bosque comunal y se está llevando adelante la tala de muchos árboles. Por un lado, nosotros como funcionarios no dejamos de reclamar que estos bosques comunales son patrimonio de la municipalidad, pero que no es patrimonio del Intendente Ongarato o patrimonio de un secretario en particular, sino que son patrimonio de la municipalidad, que la municipalidad somos todos, todos los vecinos de Esquel. Por eso, bueno, nosotros vamos a realizar alguna acción legal, estamos viendo cuál va a ser el instrumento, o si es un amparo o algún otro tipo de instrumento que vamos a presentar en estos días. Pero, bueno, es algo que ayer tuvimos una reunión donde participó el Intendente y varios funcionarios para ver cómo abordar el tema de la toma de tierras. Claro, digamos, los bosques comunales son aproximadamente 1.500 hectáreas la superficie que tenemos donde están plantados los bosques comunales, y se está avanzando en toma de tierras en zona de bosques comunales, donde las personas que toman estos lugares realizan la tala de árboles para tener más espacio para realizar las diferentes edificaciones. Lamentablemente, la tala de los árboles no es solamente el hecho de que vos talás un árbol y la pérdida del patrimonio, sino que además todas las plantaciones comunales tienen un objetivo, que es la contención de las laderas donde se encuentra la ciudad de Esquel. Y si nosotros empezamos a llevar, a permitir que se corten todos estos árboles de manera no planificada, corremos un grave riesgo de que existan deslizamientos de suelo. Por eso, bueno, nosotros hablamos del daño ambiental, que no solo es un daño patrimonial, sino también en el peligro que conlleva la pérdida del bosque. Mirá, en general, no en este momento, sino también en diferentes momentos, nosotros evaluamos el riesgo de estas tomas y nosotros realizamos las presentaciones correspondientes en la justicia. Muchas veces nos encontramos que no tenemos ninguna respuesta. Pero más allá de eso, tenemos, por un lado, lugares donde se asientan que pueda haber deslizamientos de suelo. Por otro lado, hay lugares, sobre todo en la zona del barrio Lén Arenglum, barrio Badén, donde en la zona alta de las laderas se encuentran grandes rocas que pueden también tener un deslizamiento y caer arriba de las viviendas. En el caso de cuando existen asentamientos dentro del bosque comunal, en el verano tenemos el riesgo de incendio, que bueno, no hace mucho tiempo, en el mes de marzo tuvimos este gran incendio que estuvo en cercanías de la ciudad, que fue un gran riesgo para todos. Y la verdad que nosotros pensábamos que si esto se hubiese desarrollado en otro lugar donde hay asentamientos ilegales, realmente hubiese sido una tragedia. Sí, la verdad que nosotros, como te decía al principio, entendemos la falta de respuesta por parte del Estado a la situación de las viviendas. Pero sí, necesariamente, tenemos que ir analizando esto y verlo de manera planificada, porque si no, vamos a estar no solo cumpliendo con nuestras funciones como funcionarios públicos, sino llevando mucho riesgo a las familias que están llevando esto. Sí, nosotros trabajamos en conjunto con la policía, haciendo inspecciones y actas de constatación para saber qué es lo que está pasando en torno a los asentamientos ilegales. Hoy estamos haciendo diferentes inspecciones en el bosque comunal y en los asentamientos, porque también, a ver, acá hay que separar varias cosas. Por un lado, hay gente que realmente tiene una necesidad de vivienda y que, si uno la analiza desde el punto de vista social, es gente que tiene un montón de necesidades y hay que contemplar estas situaciones, no digo de que tomen la tierra, pero sí contemplarlas para que sean prioritarias para solucionar su problema habitacional. Y después hay un montón de otras personas que toman las tierras de manera especulativa, que las terminan vendiendo por las redes sociales y la verdad que, bueno, hay que analizar todos los casos. No todos los casos son los mismos, por eso es importante llevar adelante relevamiento. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la policía, con la provincia, y también en las diferentes áreas de la municipalidad, tanto la gente de obras públicas, la gente de tierras fiscales, la gente de promoción social, para poder abarcar todo lo que son las diferentes cuestiones que tienen que ver con la toma de tierras. Hace poco salió una ordenanza también, Daniel, que hablaba de multas, de desalojos. ¿Tenés conocimiento de si esto se está realizando? ¿Está en vigencia? La ordenanza esta está en vigencia. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Gobierno. Nosotros actualmente estamos conformando un equipo de inspectores que van a estar trabajando en este sentido. Pero bueno, digamos, también es un momento bastante particular porque gran parte de los esfuerzos de la municipalidad en el día de hoy están orientados a poder contener la emergencia sanitaria que nosotros tenemos. Tenemos una emergencia sanitaria relacionada al COVID que nos ha demandado mucho esfuerzo de trabajo de las diferentes secretarías. Y por otro lado, tenemos que continuar con el día a día y el día a día nos indica que hoy tenemos este problema de las tomas de tierras. Muchos temas han quedado por ahí medio ralentizados, por decirlo de alguna manera, que se han frenado un poco justamente porque estamos muy ocupados con el tema de la emergencia sanitaria, pero evidentemente tenemos que ir manejando todos los temas casi de manera normal. Gracias.